Yo siento que yo pueda dormir, casi me he pensado que hay que robar No sé, hay que buscarme el sol ¡Eso! ¡Eso! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ay, me voy! ¡La, la, 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 la! ¡Oí! ¡También va por mí! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias! 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 ¡Jo! ¡Gracias! ¡Gracias!